Con una inversión cercana a los 220 millones de pesos, el alcalde Carlos Muñoz López y el secretario de Transportes y Tránsito Edgar Callejas entregaron dos cruces semafóricos y tres equipos para el control de embriaguez. Los cruces los cruces semafóricos están ubicados en lugares críticos de la ciudad con el objetivo de brindar solución al problema de accesibilidad desde y hacia las instalaciones de la unidad deportiva Tulio Espina, una de las quejas más constantes de conductores y peatones. Igualmente, durante el evento se hizo la entrega de equipos para el control de embriaguez donados por el Fondo de Prevención Vial que serán utilizados por agentes de tránsito altamente calificados. Con esto, la ciudad podrá contar con el incremento de operativos sancionatorios a los conductores que infringen la norma.